... Este día, 2 de agosto, hemos planificado el ingreso con los delegados de las organizaciones con la presencia del CERNAP, del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, que es coadministrador del parque junto con la organización Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos como responsable de la remediación de los pasivos ambientales como empresa del Estado, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua como autoridad ambiental competente, nacional y nosotros como Ministerio de Hidrocarburo y Energía como la entidad, la instancia responsable, rectora del sector hidrocarburo en el país Primeramente hemos tenido una reunión de concertación precisamente sobre los problemas que existen en la Guaragüe en la cual ha sido motivado precisamente por el tema de algunos acuerdos que ha sostenido el pueblo guaraní con el gobierno y denunciados entre ellos los pasivos ambientales que existen dentro del Parque Nacional Agua El daño es bastante, como se ve esto, esto está dañando el agua más que todo esta agua va, más abajo hay comunidades, está la comunidad del Chorro, está la comunidad de Sandita Viejo y esta agua se la utiliza como para riego, anteriormente era para consumo humano pero ahora es para riego Este, el Pozo 31, también está cerca, está a 1400 metros de la comunidad del Chorro donde yo vivo esa agua la usamos para riego, para los animales, también tenemos vacas, chanchos y todo con eso y recién un año nosotros tenemos agua potable, anteriormente con esa agua se hemos criado y así tenemos plantas frutales, sembramos hortalizas de todo y así estamos Sandita era una de las potencias, también ustedes han podido verificar que ahí existen pasivos que están también contaminando las quebradas porque muchos años han explotado petróleo especialmente, gas no se sacó de aquí Hemos visto mismo ocularmente, ahora ya no creemos de los disques que hemos visto ocularmente el Pozo 19 donde sale gas, en realidad es un peligro grande y al medio ambiente también, y el 9 donde fluye bastante petróleo como se ha visto, contamina el agua, el medio ambiente, la tierra y todo en realidad eso para nosotros está negativo eso aplica el Estado en realidad, o sea la ley de hidrocarburos establece que los pasivos ambientales existentes en el país son responsabilidad del Estado en cuanto a remediarlos hacer un plan de remediación de pasivos ambientales en el Chaco es un compromiso que ha asumido el gobierno con la Asamblea del Pueblo Guaraní en ese marco es que se ha planificado con la APG Nacional de forma participativa, inicialmente identificar los pasivos que existen en el área Hemos visto unos 6, 7 pozos de estos hemos visto que algunos están bueno, todos tienen un cierre, pero no es definitivo entonces en algunos casos se ha visto que hay alguna fuga de gas algunos están cerrados y no presentan ningún tipo de fuga y bueno, este que creemos que es el más evidente se ve que hay una fuga interna de crudo principalmente en este recorrido lo que estamos haciendo es quizás ya para buscar una manera de cómo evitar estos grandes impactos que están causando por la fuga, digamos, del petróleo la importancia de la biodiversidad que tiene el parque Agorahue el tema del recurso hídrico porque sin agua pues no vamos a vivir, ¿no? por más que tengamos bastantes recursos y haciendo una destrucción al Agorahue bueno, se nos acabaría, ¿no? la vida en el Chaco porque es una única fuente de agua la mayoría de la gente que vivimos en la orilla del Pilcomayo como no tenemos agua potada o agua por tubería tenemos que consumir el agua del Pilcomayo y tenemos que tomarla eso la agua que toman esos animales los derrames esos de petróleo que hay la agua que toman eso es fija que tiene que sí o sí traer una enfermedad algunas consecuencias con los animales no será ya, pero con el tiempo sí y para nuestra misma familia lo que la organización dijo que se haga, digamos, una pausa una pausa, digamos, de exploración y explotación de hidrocarburos en el parque Agorahue primero también que se haga un estudio definitivo un estudio bastante grande la remediación de todos los pasivos del Agorahue creo que nos hacemos muchas preguntas, ¿no? tener un área protegida donde hay mucha actividad petrolera no sabemos si es área protegida o es zona petrolera porque se activan las dos cosas el gobierno sin esos cumplimientos están autorizando se están otorgando licencias ambientales para que ya las empresas puedan hacer su trabajo pero nosotros lo que dijimos si el gobierno hace bueno, tenemos que defender nuestro territorio, ¿no? yo les he manifestado que el proyecto del Timboy de Petro Andina ya cuenta con licencia hace tres meses y medio legalmente de acuerdo a la legislación ambiental nacional no habría ninguna objeción a que se implemente este proyecto pero un poco por responsabilidad digamos de Petro Andina de no entorpecer el relacionamiento con la APG es que se está haciendo se está solicitando un paso más que es la anuencia del Consejo de Capitanes Guaraníes de Tarija en el entendido de que ellos coadministran el Parque Agueraue conjuntamente con el CERNAP creo que el X2 Timboy ya tiene ficha ambiental y nosotros en ningún momento la hemos visto o sea lo que nosotros sí vinieron técnicos de Petro Andina nos reunimos con ellos con todos los capitanes comunales de las tres comunidades de lo que compone lo que es la APG Villamonte y ellos nos explicaron el trabajo que iban realizando estaban en una misión de levantamiento de información y nosotros le aceptamos de que ellos levanten información pero en ningún momento hemos visto ninguna ficha ambiental porque cuando el Consejo de Capitanes Guaraníes de Tarija que somos parte de nosotros nos comunica y se hace la observación creo que nos sorprendió un poco ¿no? en principio pensamos que se está violando nuestros derechos como pueblo guaraní de Timboy es totalmente por más que tenga licencia ambiental nosotros vamos a revisar recién la documentación de ese estudio que se ha realizado y bueno más adelante yo creo que va a haber observaciones y bueno dijimos todavía una pausa ambiental y mientras no se vayan cumpliendo esos acuerdos esos estudios que necesita el área todos los trabajos que están dentro del área las consultas y participación también que están previstas dentro de la Guaraue para nosotros eso se tiene que paralizar ¿no? eso no vamos a dar priorización a que se continúe eso vamos a ser claros vamos a decirle siempre de que esos procesos digamos se paren como el gobierno mismo se manifiesta de la nueva ley están los derechos a los pueblos indígenas las determinaciones que debe tener el pueblo o los indígenas que viven en su territorio ¿no? pero más allá de esto no se está cumpliendo por parte del gobierno pero nosotros como organización lo único que vamos a pedir es el respeto lo único que vamos a pedir